Satellite S1-50 Whisky Delta 9 Eco Whisky Kilo operando la Whisky S1-Romeo Oscar Satellite S3-00 Satellite S2-00 Satellite S3-00 Satellite S3-00 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas estaciones en el pase. Ninguna de México. El Oscar, DM-03, Long Beach. En el horizonte está la antena. KB-25SI, W6RO, Delta Mike-03, QSLDON. W6RO. 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 Gracias.